En medio de la pandemia o crisis sanitaria que afecta al planeta, la actividad futbolística regresó a Corea del Sur, y es que la K-League echó a andar su temporada 2020 al enfrentar a los conjuntos del Jomung y el Suon, partido que más allá del resultado, el cual terminó 1-0 a favor de los locales, el duelo se llevó a cabo bajo los lineamientos de puerta cerrada del país asiático y con medidas de seguridad estricta, que van desde la corroboración de identidad para ingresar al inmueble, la toma de temperaturas, el uso de mascarillas de todo el mundo salvo jugadores, cuerpo técnico y árbitros, sanitización de vestuarios antes y después de cada duelo, además de otras reglas como los jugadores no se deben de dar la mano, no pueden escupir ni hablar cara a cara con el rival y se prioriza sobre mantener la distancia con el árbitro y en caso de que un futbolista dé positivo se aislará durante dos semanas. Este duelo fue liberado en distintas plataformas oficiales de la liga coreana, siendo Twitter el que generó un enorme despunte al reunir a una audiencia de 2 millones de espectadores, un hecho que deja ver el volumen que puede dar un partido de fútbol ante la falta de él en varias latitudes. Por otro lado, cabe mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, Corea del Sur fue uno de los países que mejor actuó para enfrentar al COVID-19, por ello la decisión de su gobierno de dar luz verde al fútbol.